En el día de hoy estamos vacunando docentes porque ustedes saben que las dosis, tanto en Santa Fe como en la ciudad de Rosario de Covigil, ya se han agotado. De hecho, hemos vacunado más de 30.000 mayores, 30.300 puntualmente en estas dos, con la Covigil. De manera tal que hoy lo que estamos siguiendo es con los docentes, porque de ahí sí tenemos 37.800 primeras dosis, y el sábado ingresaron 31.000 más, recién el sábado. Entonces llevábamos desde miércoles a la tarde hasta sábado al mediodía 7.500 docentes y hoy, solamente hoy, se dan 8.500 turnos de docentes. Luego hay que ver cuántos asisten, pero hoy se dieron 8.500 turnos. La idea es a todo ritmo aumentar con los docentes para poder llegar al 15 de marzo con la mayor cantidad posible de docentes anotados. Estamos esperando una partida de Sputnik V, que son 30.600, que están en Ezeiza todavía. Estas 30.600 las vamos a distribuir equitativamente en toda la provincia. El ritmo de vacunación es el más alto que tengamos. Preferimos que se vacunen rápidamente, es decir, no estirar el tiempo, rápidamente porque es la manera de poder poner rápidamente la segunda dosis y estamos a la espera de que lleguen más vacunas. Las vacunas enviadas son el 10% de la población objetivo. Entonces, se comenzó por el más vulnerable, vamos a ir en orden. Salud, más del 85% vacunado, eso está muy bueno. Seguimos con geriátricos, porque es un grupo muy vulnerable, está el 100% de los geriátricos vacunados. Seguimos con el más vulnerable, más 90, que ya están vacunados los inscriptos. Uno habla del total de los inscriptos. Y estamos vacunando más 85 de los inscriptos. La idea es vacunar rápido, rápido. Entonces, dijimos, docentes, ¿qué pasó? Llegaron vacunas. Entonces, cuando vos tenés vacunas, tenés que aumentar el ritmo. Llegaron 31.000 más. Las queremos colocar urgente, urgente. Nos apura ese grupo.